Miguel Márquez aseguró que aunque no es un tema de competencia estatal, sino federal, debido a que rebasa ampliamente al Estado, se mostró de acuerdo en que se emita una alerta fitosanitaria, dijo que el gobierno federal tendrá que realizar una política especial para tratar el tema del pulgón amarillo, mientras que el gobierno del Estado estará esperando que las dependencias federales tomen las acciones necesarias. Esto fue lo que dijo el gobernador. Este es un tema de autoridad federal, inclusive rebasa la autoridad estatal. Este es un asunto de la cenacica, de la zagarpa, donde tendrán que tomarse medidas mucho más intensas y más fuertes. Así como fue con la gripe había, que cerraron fronteras, cuidaron mucho, tuvieron más que sacrificar aves, etc. Aquí yo creo que tenemos que ver un proyecto de mayor envergadura. Indicó que por su parte los plaguicidas están llegando a los módulos de riego y se ha logrado reducir el costo de estos en una aportación que está realizando el Estado. Escuchemos nuevamente. Sí, que esto tendrá que llevar a cabo una política especial para el pulgón amarillo. Así como fue la gripe había, que se hicieron las cuarentenas, se cerraron en los estados para evitar mayores brotes. Esto tiene que ser una política de nivel nacional, o al menos regional, donde tiene este impacto. Esto no es un asunto de Guanajuato y ahí sí estaremos esperando a que la cenacica tome este tema y lo podamos hacer de manera conjunta con más estados. Si no de otra forma, de otra forma, insisto, insisto, este es un asunto que no nomás hay niños todolgados, y es algo que no es más que un apoyo que estamos brindando nosotros de manera subsidiaria.